El técnico que se consagró en el Perú, Jorge Luis Pinto, con mano firme y exigencia a toda hora, fue fundamental. Estamos ante otra alianza de puertas para adentro. Antes dijo Macías, oído la música, aquí mandaban los jugadores. Hoy la directiva solo escucha una voz, la de Jorge Luis Pinto. Tenemos los goles de la jornada histórica en Talara, el 5-0, y un campeonato que se esperaba desde 18 años. Bajó de la nube, pisó la tierra y se hizo realidad. Todo se hizo simple, encomienda rápida para llegar a Puerto Victoria. Un pase de Sainz y el remate de Marquinhos para abrir el camino de la vuelta olímpica. El Torino pareció acusar el cansancio del partido del domingo ante la U, quizá también con el ánimo no muy firme, a raíz de la baja prácticamente sentenciada. Alianza mantuvo el ritmo, llegó el segundo a cargo de Inostrosa y se sucedieron los goles en medio de la alegría consiguiente de las tribunas. Alianza fue local en Talara por el bullicio de sus adictos y un triunfo realmente descontado. El Torino, Basalar, Chévez y Rosales completaron el 5-0 y a los 40 minutos de la etapa final, al anunciarse por los altavoces que habían empatado la U y a Loretana, hubo festejo adelantado ante la cancha porque el campeonato ya era una realidad. Se paró el partido, se jugaron los 5 minutos que restaban y las compuertas de la alegría se abrieron para los aliancistas en un desborde explicable. Un justo campeón, repetimos, nadie le regaló nada. Alianza ganó la apertura, ganó el clausura y fue el equipo más parejo a lo largo de la temporada. La algarabía, por supuesto, continúa en Talara, en Lima, en todos los puntos del país. Alianza cubre la república, es un sentimiento, la fiesta se armó sola. Nosotros volvemos a Talara, tenemos festejo y también declaraciones. Se fue el partido y llegó el festejo en plena cancha. También hubo disturbios, algo realmente inevitable en todo partido de estas características. Una fiesta aliancista que se desató en Talara y que por supuesto cubrió toda la república. Tenemos declaraciones de los protagonistas tras la vuelta olímpica en Talara. Muy emocionados. La verdad que no pensamos dar la vuelta acá, pero por lo merecido y por lo hecho dentro del campo creo que Alianza ha sido justo vencedor. Este título nos lleva bien a todos, por el gran esfuerzo de una primera campaña desde el principio de año. Se lo dedico exclusivamente a mi hijo, a mi familia que siempre me apoya, que siempre está atrás mío. Yo creo que es lindo porque es pasar a la historia como él. Creo que Dios nos ha bendecido con nuestra paciencia, con nuestro trabajo, con este grupo humano, con este técnico, con estos jugadores que han sabido capear todas las dificultades que se nos pusieron camino. La mejor demostración de que Alianza es un digno campeón es que nunca nos metimos, nunca reclamamos a ningún árbitro. Nos jugamos fuera la cancha, hicimos todo lo posible por linar un espectáculo y ahí está, Alianza campeón para toda la oficina de Alianza. Recibiste este título primero que obtienes en su vida y por tierra. Bueno, muy emocionado, muy emocionado por el título, gracias a Dios que se dio lo que todos queríamos, que era que trabajamos un año para lograrlo, para lograrlo, para lograrlo, para lograrlo, para lograrlo. ¡Viva! 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 Esto es en directo, imágenes llegadas en este momento aquí a Panamericana, que mañana por supuesto ustedes verán también, con cobertura total en Buenos Días, Perú, y esta noche con el Ronco Gámez, que como buen aliancista estará también deshilachando toda esta emoción que cubre el país. Alianza campeón después de 18 años. No, yo no soy de los que buscan el asunto de que, porque mi papá fue de la Alianza, yo soy de la Alianza, y fíjate que yo debería ser de la U por tradición, porque soy cañetano, la tierra del Olo, pero soy aliancista porque Alianza vino del sur, la mayoría de ellos, ¿no? Y claro, lógico, no puedo disimular la alegría que me da de saber que estos muchachos, pues, le dan un título, después de 18 años ya, como dicen acá los muchachos, ya puedo sacar mi libreta electoral por los 18 años, la alegría que le dan, pues, a la Blanquia Azul, ¿no? Y a ese 50% del pueblo que es aliancista. ¿Qué tipo es? De la Alianza. Ahí está. ¿Tú? Alianza. Alianza, me pido, miren, miren los colores. Ah, somos, y somos a Calagua, para que vean, para que se den cuenta que no solamente la gente de colores de la Alianza, ahora los gringos también somos de la, los gringos más panujos, mis señoras, mis hijas, todos son de la Alianza, y aquí estamos. Este tiempo que Alianza fue campeonada, me imagino que sufría mucho. Claro, sufría, pero se me dio todo el laberinto, y siempre usaba la chompa de Alianza en, en todos los equeses que se han ido, porque soy aliancista, aliancista, pero nato, pues. ¡Ey, vamos a la Alianza! 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 La fiesta sigue, nos vamos para volver mañana.